Bienvenidos amigos a otro video de los videos de Berardo y el día de hoy les quiero hablar de los YouTube Shorts por ahí los han visto que le andan haciendo la competencia a cierta plataforma que empieza con T y acaba con Tok y bueno, está muy interesante esto porque hemos visto muchos videos de muchos creadores que los TikToks, bueno, no monetizaban, que cuánto tenían que medir bueno, tienen que medir menos de un minuto, tienen que estar grabados así, en horizontal, no así así, paradito el celular, así, para que se convierta en automático en short en algunos ya tienen la opción ahí de cuando subes tu video, dice crear short bueno, ahí te puedes ir divirtiendo con las ediciones y todo y hemos visto también en internet, en los canales de YouTube, que hay un fondo de 100 millones de dólares para los creadores de YouTube Shorts, inclusive si el canal no monetiza, si el canal tiene muy poquitos seguidores pero si sus YouTube Shorts están llegando a muchos alcances, pueden recibir recompensas pero ojo, esa recompensa de los 100 millones de dólares aquí en México, pues no va a aplicar solamente es para Estados Unidos y para la India, esos dos lugares van a tener esa recompensa de los 100 millones de dólares que se van a distribuir entre los creadores de YouTube Shorts aunque tú no monetices tu canal, tú decidiste no monetizar, decidiste llevar tu canal sin monetización y trabajarlo así, pero hay una recompensa para YouTube Shorts en México todavía no llega, pero ya nos abrieron una nueva opción, tenemos dos opciones nuevas ya nos abrieron la opción de poner las tarjetas ya podemos poner tarjetas de otros videos si tu YouTube Shorts llega a X cantidad de gente, ellos ya pueden ver no tiene pantallas finales, pero tenemos la opción de tarjetas, ya saben las tarjetas y aquí en pantalla lo que están viendo les voy a compartir mis estadísticas tengo un YouTube Shorts que tiene 1700 vistas me dio dos seguidores, esos son muy buenos un seguidor es bueno, de uno a un millón todos son buenos y me da 7 horas de reproducción, si se dan cuenta aquí, 7 horas y el tiempo estimado de vista en el YouTube Shorts es muy similar a todos los demás y nos vamos a pasar a la siguiente estadística tengo otro que me dio 2000 visualizaciones, 2200 ese me dio 10 horas de vistas, me dio 4 seguidores y si se dan cuenta, esos dos no tienen ingresos aún pero como ya se abrió la opción de los ingresos ahora les voy a enseñar mi favorito en este hice un corte de un video que ya era largo un video de como 20 minutos que fui a grabar una panadería pero hice un recorte, hice una edición y en la edición le dije que fuera 916 no 169, 916 para que fuera estilo celular le puse algo de musiquita de la biblioteca de YouTube y con eso ya logré que se convirtiera en un YouTube Shorts mide 25 segundos recuerden no pasarse los 60 segundos yo les recomiendo llegar a 58, 59 segundos para que no lo convierta en video y bueno en este video ahí vamos con las estadísticas tenemos 7700 visualizaciones y me está dando 48.9 horas de visualización imagínense, es bastante 48, algunos canales nuevos necesitan 4000 horas en un año para monetizar solamente este YouTube Shorts me está dando 48 horas y me da algo muy interesante me da 17 seguidores, suscriptores si se dan cuenta, 17 son bastantes para un video de 20 segundos y me está dando, por fin me está dando dinero este YouTube Shorts este me da 1 peso con 23 centavos y si se dan cuenta en el gráfico me están dando un rendimiento mucho más alto de lo habitual y bueno ahí está en tiempo real se dan cuenta a la derecha está 123 vistas está muy constante en vistas está generando dinero y bueno de eso se trata el video del día de hoy quería compartirles esto que hagan sus YouTube Shorts ya pueden monetizarlos los canales que están monetizados y bueno hay que darle distribución al canal el YouTube Shorts no se puede en búsquedas tú le das buscar y no te manda directamente YouTube Shorts te manda a los videos y abajo te salen los YouTube Shorts también te da la opción de etiquetas puedes poner etiquetas y abajo dice suscribirse entonces vas a tener muchos suscriptores y tu YouTube Shorts llega a mucha gente tengo por ahí uno de hígado encebollado que la está reventando dicen por ahí los españoles y toda esa gente bueno ese del hígado encebollado lo voy a convertir en un video y voy a hacer su YouTube Shorts y vamos a comparar a ver qué tal qué tal nos está funcionando y bueno si tienen más dudas de cómo monetizar su canal cómo hacer les voy a dejar el último dato para monetizar los canales necesitamos tener 4000 horas de reproducción en un año no es difícil y 1000 seguidores 1000 suscriptores con eso tu canal ya puede entrar al programa de de monetización de YouTube y bueno así está si quieren seguir viendo más videos si quieren aprender un poquito más de YouTube suscríbanse compartan comenten campanita compren los productos que están abajo y nos vemos en un siguiente video hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!